Niños de antes, en un restaurante Muy bien, y para el peque Pues mira, yo voy a querer el menú infantil Que viene con macarrones Fanta de limón y de postre Un helado de chocolate Perfecto, en 15 minutos le traemos todo, ¿vale? Vale, gracias Qué rico Niños de ahora, en un restaurante Muy bien, y para el peque ¿Cómo que el peque? Te enchufas así con la carta, ¿eh? Sí, sí, perdón, perdón Mira, que no me calientes Tráeme la hamburguesa esta que es mazo de tocha Con unas patatas más grandes que haya Eh, y rapidito, ¿eh? Vale, vale, sí, enseguida te lo traigo A ver, el camarero ¿Aquí se puede fumar? No, lo siento Venga, perfecto Pero hijo, que te han dicho que no ¿Te quieres callar, mamá? Que tengo que probar mi nueva cachimba A ver, por favor Voy a poner un poquito de música relajante Que estás tú muy apagado Van con motor a la chuleria Cuando te pillan pasando notitas en clase Luis, Luis Toma, dáselo a Claudia Vale, vale, gracias ¡Claudia! ¿Qué? Toma, de parte de Josete Profe, Claudia y Josete se están pasando notitas Oye, pero no te chives Claudia y Josete ¿Se puede saber qué hacéis pasando notitas? No, no, yo no he hecho nada No, Claudia, me da igual Dame la notita que la vamos a leer en alto No, en alto no, por favor Que sí, que sí Así nos enteramos todos Venga, Claudia, la notita Es que no es mío Toma Vamos a ver Hola, Claudia Soy Josete Y te quiero decir Que desde hace mucho tiempo Me gustas Y quiero que seamos novios Pero bueno, Josete Como Josete Que se besen Que se besen Que se besen Que se besen Ya vale Niños de antes Viendo la tele Mamá, calla Que empieza el nuevo episodio de Doraemon ¡Qué guay! Hugo, ¿estás viendo Doraemon? Ya ves, tío Mola un montón Ya ves, tío Cómo mola, eh Sí Oye, qué guapa es Shizuka, eh Sí, la verdad que es muy guapa Niños de ahora Viendo la tele A ver, mamá Silencio por ahí Que va a empezar La isla de las tentaciones Mira, mamá Ese tiene novia Y está ahí con otra Ay, pero ¿Tú qué haces viendo esto? A ver, que se cuentan Rulas ¿Qué pasa, Rulas? ¿Qué dices tú? ¿Qué pasa tú? ¿Estás viendo la isla o qué? Hombre, que si estoy tú Aquí con mi cachimita Mi sofacito Bueno, voy a hacer Voy a hacer una historia Para los chavales Cuando tu madre te deja solo En la caja del supermercado Ay, que se me han olvidado los tomates Ahora vengo No, mamá Que nos va a tocar ya No tardo nada Joder Hasta luego, Conchi Nos va a tocar Nos va a tocar Siguiente Soy yo Pero es que a mi madre Se le han olvidado los tomates Ahora viene Ya, corazón Pero mira la cola que me estás montando Venga Ya, pero es que no sé qué hacer Eh, pero cariño ¿Dónde está tu mamá? Ha ido por los tomates ¿La llamamos por el megafonillo? Venga, que sí No, 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 no ¿Cómo te llamas? No, no, por favor ¿Cómo te llamas tanto? Guillermo Guillermo Venga A ver, la mamá de Guillermo Que pasa por caja 4 Venga, con los tomates Ya, ya estoy aquí Perdonad Venga señora Que la estamos esperando Mi madre en Nochevieja Vamos chicos Que esto ya empieza ¡Qué nervios! Cariño, vale ya Diez Once Y doce Uno de la uva ¡Feliz año! Yo en Nochevieja Venga, que empiece esto ya Que me quiero ir de fiesta Tronco Oye, a mí esto no me gusta No, no Que no me da tiempo Once ¡Feliz año nuevo! ¡Que me quedé todo el plato! ¿Cómo que feliz año? ¡Feliz año! Cuando entra una abeja en clase Profe, ha entrado una abeja ¡Ostras, es verdad! ¡Es enorme! ¡Fush, fush! ¡Vete! ¡Shh! ¡Calma! ¡Nos va a picar! ¡Fuera! ¡Nos va a comer! ¡Por favor! Vale, ya Es solo una abeja No va a pasar nada ¿Dónde está? Profe, la tienes en el pelo Los de la primera fila Comiendo en clase Oye, Andrés Que en clase no se puede comer Joder, macho, profe No, es que tú te piensas Que esto es el Burger King O algo Es que tengo hambre Los de la última fila Comiendo en clase ¡Guau! ¡Qué pintaza! Laura Pásame el ketchup Porfa Toma Es que Me estoy haciendo aquí una tortillita Toma Gracias Oye Qué bueno el profesor este Que no se entera de nada ¡Eh! Ya ves, no se entera de nada Niños de antes En el cine Siguiente Yo Hola, pequeñín Quería dos entradas Para las aventuras de Peppa Pig ¡Uh! Gran película Perfecto Voy a poner esto Para estar más alto ¡Ay! Qué guay Qué ganas de que empiece la peli Chicos A Peppa le encanta saltar En los charcos Me hago pis ¡Vamos, Peppa Pig! ¡Tú puedes! A ver, niño Nos callamos ya un poquito Perdón, perdón Es que la peli Está muy emocionante Hay que ver con el crío Niños de ahora En el cine Siguiente Y para esa gorrilla Hola, hola Mira, escúchame Pongo tres entradas Para la película Que más miedo de Ah, la que salió hace tres días ¡Esa, esa! Bueno, bueno Vamos a ver la peliculita La cachimbita Las palomitas Perdona, en el cine No se puede fumar ¿Cómo que no? Anda, tira que te enchufo ¿Eh? Me cago Vale, vale Mira, mira Joder, colega Vaya tostón de película Macho Sí, ¿cómo que sí? Me cago Toma, hombre A ti Cuando se va la luz En el colegio Vamos a corregir El ejercicio cuatro Venga ¡Se ha ido la luz! ¡La luz! Eh, loco Que no veo nada Calma, calma Habrá sido un cortocircuito No veo nada No veo nada ¡Encender la luz! Por favor, calma Voy a ver si las demás clases Tienen luz, ¿vale? Ahora ven Vale, profe Tarda poco Tengo miedo Yo también Oye, chicos ¿Qué es eso que hay ahí? Es verdad ¿Qué es eso? Tranquilo Que si se pone chulito Le doy con la cachimba ¡Os voy a comer! ¡Mi cachimba! Que nombre que soy yo, el profe No ha tenido ninguna gracia ¡Qué caras habéis puesto! No ha tenido gracia, profesor Ha sido buenísimo Uy, mira Ya he vuelto la luz Venga El ejercicio cuatro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!